Estamos en comunicación vía Skype con Luis Piscini, Piscini, ahora nos va a contar bien cómo es su apellido y le damos la bienvenida. Hola Luis, ¿estás del otro lado? Hola compadre, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por comunicarte, por tener esta comunicación con nosotros acá en el pacto. Y bueno, Luis, ¿dije bien tu apellido? Piscini, 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 Piscini. ¡Ey, italiano! Dijo el cordobés. Pero bueno, Luis, contanos un poco de autobús. Claro, mira. Primero y principal, ¿de ahí el nombre? Porque alguna, algún, algo con, obviamente, con poder viajar y tomarte un autobús y irte a cualquier lado, pero ¿de ahí salió el nombre? ¿Cómo salió el nombre? No, el nombre salió de una manera muy, este, muy casual en realidad. No fue un nombre muy pensado. Ahora, ahora de repente me arrepiento un poco de no haber, este, pensar un poquito más el nombre, pero bueno, estábamos en un bar y pusimos el nombre porque en una pared había un blog que se llamaba autobús y hace 15 años que sacamos la banda, más o menos como que dijimos, o sea, oye, ¿cómo se va a llamar la banda? Que se llame así, y se llamó de esa manera, sin realidad pensarlo mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, menos mal que estaban en el bar y decía autobús, mirá si qué decía, baño, con la flechita. Imagínate, imagínate. Felizmente, felizmente me topé con eso, me topé con eso, pero bueno, somos una banda que tiene, pues, este, estamos vigentes desde el año 2005, tenemos tres discos editados, esa canción, esa canción que estaba sonando ahorita hace un ratito, se llama, que se llama Asteroide, es una canción que grabamos, grabamos el video, lo hicimos en Argentina, no sé si puedes reconocer el cementerio de Chacarita. Pará, 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 que yo lo estuve viendo y lo primero que dije, me hace acordar al cementerio, soy de Buenos Aires yo, vivo acá hace rato, acá en Santa Rosa, en La Pampa, este, y dije, ¿qué pareció? Bueno, no voy a ser el único cementerio que sea igual, no, no, no me había percatado que era de, el cementerio de... Chacarita. De Chacarita. Sí, 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 lo hablamos. Pero que estaban de paso, estaban paseando ustedes por acá. Fuimos, fuimos a, a, a un concierto con indios, con una banda que se llama Indios, que, que es de, de Buenos Aires. No, ellos son de Rosario, Santa Fe, están instalados ya en, 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 en Buenos Aires, sí, en Capital. Sí, pero, esto, esto es en el año 2013, 2014, cuando ellos recién empezaban, ¿no? Este, y bueno, tocamos con ellos en un bar muy bonito, en un espacio, en realidad, en un espacio, en el espacio, en una fiesta que organizó un amigo nuestro, que fue el, el que nos dirigió el video de, de autobús, que se llama Eduardo Capilla, que es un gran, eh, artista plástico, eh, que, que viene trabajando, pues, hace un montón de años, eh, en, en Argentina. Ajá. Y él, él, él fue el que dirigió el video, eh, lo hicimos de una manera súper guerrilla, súper, este, súper de perfil bajo, presupuesto, presupuesto cero. Nos fuimos con una cámara a grabar a Chacarita, después nos fuimos a, a, a ver los edificios de Puerto Madero, en fin. El resultado es ese video que ustedes están viendo, que es un video. Claro, es verdad, ahí, bueno, justo, ahí, esas escalinatas, son las que, que llevan, es verdad, el, bueno, mi, mi colegio secundario, eh, no sé si allá también se llama colegio secundario. Sí, sí, sí. Ah, bueno, eh, es a, escasas, cuatro cuadras del cementerio, y a veces, cuando no teníamos ganas de estar en clase, nos rateamos, y nos íbamos a pasar ahí al, al cementerio. Yo, pero, nunca me imaginé que era, dije, bueno, me hizo acordar, nada más, no creo que sea eso, y seguí mirándolo y escuchando el video. Sí, sí, el, 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 el cementerio es un cementerio, pues, lindísimo, hubo una arquitectura impresionante, yo, nosotros, este, cuando Eduardo nos dijo, oye, este, vamos a ir al cementerio de Chacarita, yo, empecé a trepear, dije, guau, este cementerio, ¿y qué, cómo, cómo hacemos con los permisos, con eso? No, nada, así nomás vamos, y nos fuimos así, con las modelos, con, con, con la producción, con los músicos, ahí, a, a, hacerlo de manera, súper, este, súper guerrilla, ¿no? Súper, así como, a la escondida, casi, ¿no? Sí, 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 onda, me imagino que gente habrá ido a ver, a sus familiares, o a alguien, algún amigo, y ustedes con cámara, las chicas bailando, moviendo el, 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 el pelo, y diciendo, ¿y estos? ¿Qué onda? Sí, 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 pero, pero igual, todo súper, este, respetuoso, ¿no? O sea, digamos que, no, no es que, no es que, no es que había mucha, no es que había mucha, tan poca producción, no había nada de producción, éramos nosotros nomás, y, este, las modelos ya estaban vestidas, y, y, en fin, que todo, sí, súper, este, súper respetuoso, pero, igual, la pasamos súper bien, yo tengo una relación con Argentina, muy estrecha, he ido, he visitado Argentina desde muy pequeño, tengo familiares argentinos. Ah, ¿sí? Sí, 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 me gusta mucho Argentina, yo, el año pasado estuvimos, en noviembre, estuvimos tocando en La Plata, en un festival muy bonito, y, 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 bueno, siempre que tengo la oportunidad de, de viajar, este, me tomo un avión y me voy para Argentina, este año teníamos pensado también viajar con la banda, así que, lamentablemente, por el, por el tema del COVID, este, los planes, pues, de todo el mundo se han, se han mantenido, este, pues, pausados, ¿no? Claro, maldito John COVID, pero, pero, bueno, no va a que, no va a faltar oportunidad, me imagino que estarán todos reprogramando para el, el, el 2021, es obvio. Sí, exacto, exacto, sí, sí, de todas maneras, el 2021 creo que es nuestro, nuestro año de viajar, para desquitarnos, si es que, si es que todo en el mundo va mejorando, ¿no? Tú sabes cómo está, la cosa, pues, cambia de un día a otro. Sí, eso es verdad, bueno, convengamos que, por esta pandemia, que no, que los vamos a estar, eh, volviendo, yo diría como, como, como hacer una, como, con la computadora, a resetearnos nuevamente con ciertos hábitos, como el hecho de, bueno, ustedes como banda poder viajar, este, bueno, nosotros incluso acá poder viajar de una, de una provincia a la otra, este, también pasa lo mismo, eh, no solamente eso, me imagino, eh, ahora porque estamos hablando acá, eh, pero, también ustedes, quiero preguntarte, un poco, un poco después de eso, de cómo están, la está viviendo Perú en cuestión de, por, por la pandemia, eh, volver a empezar a usar, eh, barbijos, antes era el celular, las llaves, documento, celular, ahora es llave, documento, plata, celular, y, eh, barbijo, tapabocas, ¿Ustedes cómo, cómo la están, cómo la están llevando, cómo la lleva, eh, Perú a esa situación? Bueno, está complicado, eh, el tema, el tema, el tema, el Perú, en fin, es uno de los países, eh, de Latinoamérica más afectados por el COVID, este, porque es un país, eh, es un país que tiene, pues, una, una informalidad muy grande, entonces, eso hace que las, las medidas que se toman, pues, y que, y que toman el gobierno, de alguna manera, pues, no son las más, eh, eh, acertadas, y está haciendo, pues, que los contagios se multipliquen y se multipliquen, ¿no? Tenemos un sistema de transporte paupérrimo, tenemos un sistema de salud, este, paupérrimo también, entonces, es un montón de factores que hacen que, que el país, pues, tenga una, se haya complicado, pues, este, el tema, pues, del COVID y las muertes, y, en fin, pues, estamos, somos uno de los más golpeados, la industria musical también ha sido, pues, golpeada severamente, no podemos hacer conciertos, no podemos hacer eventos, la gente que, nosotros, los músicos que vivimos, pues, de la, de la música, no tenemos ingresos, este, en cuestión, pues, de, que tengan que ver con musicales, o sea, de bandas, de conciertos en vivo, ¿no? Entonces, eh, la, la, está, está complicada la cosa, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, lo último, los músicos, es simplemente tratar de aguantar, tratar de, de cuidarnos, este, seguir produciendo, seguir haciendo música, seguir, es, eh, 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 repotenciar, pues, las bandas para que del 20, 21, es todo acá, pues, este, salgamos todos bien parados, ¿no? No, obvio, obvio, y, con cuestión de, como banda, ¿no? Eh, eh, conciertos, streaming, no sé, como la está llevando algo, tus, 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 tus colegas de músicos y artistas en Perú, incluso autobús, están, están implementando eso, o como está tan grave la situación por, por el, por la pandemia, eh, incluso hasta eso está, acá se empezó a hacer hace poco, este, y paulatinamente, pero, pero bueno, yo por lo menos, hay transmisiones de ciertos artistas que lo hacen streaming, no es clásico, levanto el celular, eh, y, eh, streamingo de esa manera, pero si no, montar todo un, 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 un recital, claro, un show, un recital, este, con, usando todo el protocolo que, que sea necesario. Sí, 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 eso, eso se está dando ahorita, este, hay bandas que lo están haciendo, eh, pero de alguna manera es un, es un, es un sistema complejo y caro, ¿no? Porque de alguna manera hay una producción detrás. No, obvio. Hay, son cuatro, cinco camarógrafos, director de cámaras, este, tener, pues, este, el alquiler de los equipos, el alquiler, pues, del local, la producción en sí, o sea, todo, pues, eso tiene un costo importante. Y, 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 bueno, yo no sé qué tan rentable está, está haciendo eso para las bandas, pero lo están haciendo. Este, nosotros vamos a hacer seguramente alguno, ahora en noviembre, que estamos planeando uno, pero, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Va a ser nuestro primer streaming, como dices tú, con banda completa, con, con un escenario, con luces, con, con, con todo lo, con pantalla LED, con toda la, con toda la de la ley, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos hecho nosotros es streamings, yo con mi guitarra acústica, yo desde la red de autobús, haciéndolo solo, ¿no? Claro, claro, para, yo te diría, como digo yo, para despuntar el vicio y para, obviamente, seguir, eh, Produciendo. Claro, produciendo, o acercándote más a tus, a los fans de la banda. Bueno, porque, con 15 años, deben tener fans y fans, es obvio. ¿Qué onda? 2007, autobús, primer disco, mismo nombre, 2003 años después, 2010, eh, máquina de destrucción, máquina, máquina de destrucción, no de destrucción, máquina de destrucción, eh, 2010. Se tomaron descansos 7 años para Cuerpos de Luz. Sí, sí, sí. Me imagino que ya estamos, 20, 20, 20, producción nueva para el 20, 21, estancó algo, quedó algo en, en stand-by para, para este 20, 20, o cómo viene autobús ahora? Sí, miren, nos tomamos nuestro tiempo, este, eso no quiere decir que, que hayamos dejado de tocar, ¿no? Porque, sí, siempre autobús ha sido una banda vigente, eh, en, en ese interín del 2010 al 2017, viajamos, fuimos a México, fuimos a Los Ángeles, fuimos a Argentina, este, estuvimos sacando algunas que otras, alguna que otra canción, ¿no? Pero, pero, disco, disco no sacamos, y en el 2017, como que hicimos un par y dijimos, oye, les dije, pues, a los chicos, ¿sabes qué? Si no sacamos disco, ahorita mismo, creo que esto acá ya no va para más, y hicimos, pues, una, una, una reestructuración de la banda, y, y, y lanzamos el, 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 el disco Cuerpos de Luz, ¿no? Y ahora, lo que se viene en el 2020, hemos seguido sacando canciones, hemos sacado una canción que se llama Once, hemos sacado una canción que se llama Nueva Impresión, y, eh, vamos a sacar dos canciones más este año, y, para el próximo año estamos sacando ya el cuarto disco de la banda que estamos, eh, ahorita ya, este, produciendo, porque ya lo tenemos casi grabado, nos falta grabar un par de canciones más, pero ya, ya, ya hay un disco de Autobús, este, en proceso, en proceso de, de producción para el próximo año, ¿no? Ah, bueno, eso está buenísimo. Eh, pero bueno, no habrá que esperar tanto, como esa, como aquella, como ese, de, como es que dije, de Máquina a, este, Cuerpos de Luz. Sí, sí. Bueno, pregunta, eh, como argentino, sabemos que bandas como Soda Stereo, eh, también fue del lado pop, del, del lado, ponele, para llamarlo, del lado más pan-rock, eh, o rocker, estaban Los Violadores, eh, 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 ¿influencias de, de Autobús? De influencias de Autobús, mira, las directas son Soda Stereo, Charlie García, Espineta, todo el rock argentino siempre nos ha, nos ha influenciado bastante. Eh, somos una banda que sus influencias son, este, latinoamericanas, escucho también rock, este, eh, chileno, brasileño, o, en fin, hay, este, hay una, mexicano, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre nuestra influencia ha sido más latinoamericana, ¿no? Entonces, eh, sí, yo siempre he sido fanático, pues, de Soda Stereo, de Cerati, a Cerati, pues, lo he visto, acá en Lima, cuando ha venido, en toda su etapa solista, fui a todos los conciertos, a los conciertos de Soda, también desde el año noventa y pico he ido, este, a la, al concierto de vuelta de Soda Stereo, en 2007, fui al concierto River, estuve en River, en el primera, en el primer show, o sea, la primera show de vuelta. Ah, mirá, no tuve ese privilegio, estuve en uno de los, de los, de los otros, pero no el primero, mirá vos, eh. Yo estuve en el primero, uff, y no fue una locura, una locura, después. ¿Cómo es que viniste para ese show? ¿Estabas con, por cuestiones de banda, o viniste a ver Juto Familiar, o me dijiste, vuelve Soda, suspendo un par de cosas, me preparo la, como se dice, el pasaporte, y me voy a verlo. Justo en el 2007 me fui a vivir a Argentina, así que estuve, estuve en Argentina dos años, entonces, en el 2007, bueno, coincidió pues que, que regresaba Soda, y me, y me, y me fui al concierto con, justo con, con mi amigo Eduardo Capilla, que es el director del videoclip, que, que era, él era muy amigo de Gustavo, y nos fuimos a, después terminé el concierto, y nos fuimos al backstage, estuvimos ahí en el backstage un rato, este, y ahí, y tengo como una, una, una memoria así un poco, o sea, como una noche, como una locura de noche, ¿no? porque, no aclares que oscurece, estamos diciendo que estábamos en un, si no te acordás, más o menos, y ya metiendo en la, en el backstage, y locura, por la duda, ojo con lo que vas a contar, que esto queda grabado, no, 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 todo bien, me la pasé súper bien, ¿no? y me, recuerdo, recuerdo que se vivía, se vivía un, una, un, un ambiente de fiesta, en la, en la parte de atrás, no estaban todos los famosos, allá, allá atrás, yo conozco solamente unos cuantos, ¿no? pero los veía, uy, ahí está este, tal persona, y tal perorina, y tal, tal, no sé qué, tal, yo los veía, los veía todos así como, yo los conozco de, de vista, porque soy, este, fanático, pues, ¿no? pero los veía así, no podía creer dónde estaba, ¿no? Pero bueno, de ahí me fui a mi casa, pero la pasé, la pasé, la pasé como bomba, ¿no? La pasé súper bien. Una, una pregunta así, de puro, de puro, eh, chismoso, ¿qué pasó con esto, en esos dos años que terminaste a vivir acá? ¿Por algún motivo? Eh, ya, estuve estudiando. Ah, estudiando, o estabas yo, y que bueno, basta de Perú, necesito cambiar de aire, y me voy a estudiar. ¿Una temporada? ¿Fueron dos años? Sí, no, me fui a estudiar, este, publicidad, y estuve por ahí, estudiando, ¿no? ¿Terminaste? Terminé, pero no llegué a recoger después mis papeles, ya, ya, ya cuando regresé, ya me puse a trabajar, y ya, al final ya quedó todo, pues ahí en el olvido. Pero estuve en la, en la USAL. Ah. Ahí en, en la USAL, en la facultad de publicidad, ¿no? Sí, 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 conozco. Que, que también te estudió ahí, este, Gustavo. Gustavo. Y Zeta, ¿no? Y Zeta también. Claro, claro, es verdad, se conocieron ahí ellos. Sí, en la escuela de publicidad, es verdad. Es más cuando, cuando, cuando el primer día de clases que fuimos, no me acuerdo, un pata que era el, un profesor que era el, como que recibía, el que recibía a los alumnos, ¿no? ¿Cómo? ¿Un pata dijiste? Una, un, sí, un este, un señor, un tipo. Ah, ahora entiendo, entiendo. Sí, 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 un tipo que recibía, nos, nos dio la introducción, de lo bueno que era la universidad, bla, 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 y después dijo, sí, acá han estudiado, pues, este, eminencias de la música, como Zeta, como Gustavo, es más, ahí está la carpeta que usó Gustavo, no sé qué, eso es lo que decía. Me imagino que la habrás ojeado, me imagino que habrás, cuando terminó, ¿cuál era? ¿Cuál es, cuál es esa? Siéntese, alumno, estoy hablando. Ahí me senté, ahí me senté, ahí me senté todos los dos años. Pero bueno, buenísimo, y después, bueno, te volviste sin el título, el famoso título, me imagino, en Perú esperándote, ahí viene, el recibido, y el título, vamos a tomar algo, fue lo tuyo. Bueno, volvamos un toque a Autobús, bueno, estabas contando, planes recién, 2021, para noviembre, hacer un poco de, de este concierto en streaming, lo están trabajando, bueno, faltan dos meses, ya mañana empieza septiembre, no, tres, octubre, noviembre, ¿hace cuánto que vienen planeando esto Autobús? Bueno, ahorita en realidad no estamos, no estamos tan metidos en el tema, concierto estamos más metidos en el tema de producción del disco, estamos entrando al estudio, cada cierto tiempo, para terminar de grabar algunas cosas que nos faltan grabar, este, yo por mi lado estoy componiendo bastante, quiero meter un par de canciones más en el disco, así que estoy un poquito bien enfocado en eso, este, y la banda está enfocada, algunos de los músicos están enfocados en la, en la, en la parte más de producción, entonces están en sus casas, este, metiéndole cabeza a las cosas que ya hemos grabado, ¿no? Pero vamos a sacar un tema nuevo, ahora el 11 de septiembre, que se llama Sobreviviendo, y es una canción que, obviamente, va a formar parte del próximo disco de la banda, que es en el 2021, ¿no? y hace poco, como bien sabes, porque tienes la nota de prensa, sacamos Nueva Impresión, que es una canción también que, de alguna manera, marca el nuevo sonido, que estamos trabajando ahora último, y es lo que vamos a presentar, este, el próximo año, ¿no? Mirá, justo hablando de Nueva Impresión, vamos a ponerlo un poquito, para que la gente vaya escuchando, y viendo, un poco de, de Nueva Impresión, lo nuevo, que es parte de, del tema que usamos para hacer, la notificación que íbamos a tener, comunicación con ustedes, con vos, por ahora, Videolíric, sí, ese lo hice yo, lo hice yo, sí, porque justo me agarró la cuarentena, y, y no tenía como, bueno, nada, me bajé un programa de computador, que se llama el Filmora 9, y, y por ahí me lo, empecé a bajar imágenes, y, y me hice este, este Videolíric, que me, me tomó hacerlo, tres semanas, en realidad, sí, menos mal que estamos hablando, con un poco profesional, no, lo que pasa es que mi computadora, está un poco lenta, entonces, se me borraba, se me colgaba, grababa, tenía que empezar de vuelta, y así estuve, pucha, dos, tres semanas, haciéndolo, pero bueno, el resultado, es un, es un video, bien conceptual, ¿no? es un poco, muchas imágenes, muchas, este, imágenes que te dan sensaciones, ¿no? que era lo que yo quería, ¿no? Pregunta, las, las imágenes que, que estamos viendo, por vortrixandrosa.com, este, son, y usaste para, para este, para este tema, nueva impresión, imágenes, de, de, de filmaciones, de Perú, o cosas que encontrabas, en el, en, por la web, nada más. no, no, son cosas que encontrabas en la web, que son, de, de, de plataformas que tienen, este, libre de derechos, ¿no? Hay un montón de páginas web, donde tú puedes bajarte, por ejemplo, videítos de 10 segundos, videítos de 20 segundos, de 30 segundos, que te lo bajas gratis, te inscribes, y te bajas en buena calidad, este, tomas que la gente va subiendo, ¿no? Y eso, son como plataformas donde tú puedes donar, este, o sea, tú te haces tu cuenta, y te donan a ti, si es que tú subes material, y tú donas a la gente, si es que tú, este, quieres usar algo, ¿no? Pero es este, es, es, es de uso libre, ¿no? Ah, ah, bueno, bueno, bueno. Sí, 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 buenísimo. Ahora tú sabes que, pues, con este tipo de plataformas se pueden hacer, pues, maravillas, ¿no? Se pueden hacer cosas muy interesantes. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, estuve viendo ahí en un momento, bueno, como estamos, dije, pueden llegar a hacer filmaciones, de artistas peruanos, pero, pero no. Me hubiera gustado, me hubiera gustado, porque lamentablemente no se podía, porque estuvimos, estuvimos como dos meses y medio, o tres meses, tres meses creo que fueron, estuvimos tres meses encerrados en casa, no pudimos ni salir ni a la esquina, ¿no? Entonces, este, cuando recién empezó la cuarentena, ¿no? Recuerda que recién hace, recién hace poco, hace un, hace poco, ya podemos salir de la calle, ya se han reactivado algunas cosas, ¿no? Pero, cuando empezó la cuarentena, estábamos encerrados completamente, ¿no? Oh, no, no, bueno, acá estuvimos al principio, así, no tan, me refiero, hasta una, era, la estirita, quedate en casa. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Y, en Argentina, cuando comenzó, ya estamos más de tres meses, estábamos hablando de que, sí, mucho más de tres meses. No, más de tres meses. Estamos hablando de, sí, mucho más de tres meses. Empezó en marzo. En marzo, es verdad, esto es, si enero, febrero, ni bien comenzó marzo, ahí fue estricto para, para todo, para todo el país. Y a medida. ¿Y cuánto tiempo estuvieron encerrados, encerrados? O sea, que no podían salir de la calle. A ver, a ver, me estás, a ver, dejame mi cabeza también, estaba media, sí, yo por suerte, yo por suerte, tres meses. Claro, yo por suerte, me refiero, al estar trabajando en la radio, tenía el permiso de ir, con permiso, ¿no? De estar desde mi casa, hacia la radio, y viceversa. No podía, obviamente, dejamos de vernos con, con amigos, todos, este, y demás, y aparte cerró todo. Después, en la provincia, estuvimos mucho tiempo, sin casos, de COVID, y tuvimos esa suerte, y fuimos avanzando, en fases. Este, y ahora estamos nuevamente, en fase 5, estuvimos casi, tres semanas, de nuevo, volvimos a fase 1, porque hubo, un rebrote, en la provincia, volvimos a tener, todos, el mismo recaudo, que tenemos todos, usar el tapabocas, usar alcohol, alcohol en gel, o alcohol rebajado, este, incluso cuando, terminamos de un programa, otro, eh, tomamos, la, el tiempo, como para, eh, limpiar, todos los, los instrumentos, micrófonos, eh, teclados, mouse, en la misma mesa, desinfectar un poco, para los compañeros, que vienen luego, eh, pero, por suerte, acá en la provincia, de La Pampa, estamos de nuevo, en fase 5, así que, eh, la gente, circula, hay un horario, también comercial, ¿no? ¿Cómo me estás diciendo, que allá, bastante, eh, mucho más estricto, eh, e incluso, se volvió a habilitar de nuevo, las reuniones familiares, no sociales, fue justo lo que lo comenté hoy, de nuevo, este, y en, a nivel nacional, eh, eh, se estaban por sacar también, las reuniones, eh, sociales, las reuniones, las reuniones sociales, eh, no, perdón, familiares, y, y ahora, el gobierno provincial, está haciendo lo posible, para que, por lo menos, en La Pampa, sigan las reuniones familiares, claro, incluso, tampoco, así, podíamos ir de una localidad, a otra, salvo que estemos, eh, pegadas, como en el caso de Santa Rosa Tuay, que ya prácticamente, las ciudades, se han, eh, juntado, por la, por, por, por la población. Sí, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, con esas, con esas reuniones, este, familiares, porque, los más, este, vulnerables son, pues, nuestros padres, ¿no? Sí. Los adultos, ¿no? Entonces, hay que, yo, por ejemplo, he estado yendo a visitar a mis padres, pero de una manera, lejana, no sé, voy a la casa de ellos, pero, de lejitos nomás, ¿no? Levanto la mano, con el tapabocas, ¿no? Con todo, Para no exponer, este, ponerlos, ¿no? Sí, sí, para no exponernos a todos, sí, obviamente, primero, la, es el resguardo de la familia, eso es obvio, pero, pero bueno, Mima, por lo que nos estás contando, pocas reuniones sociales, prácticamente, nulas, ustedes. Sí, 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 prácticamente, sí, bueno, sí, 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 muy pocas, en realidad, al principio muy pocas, ahora un poco, un poquito más, ¿no? Este, porque si no te vuelves loco también, ¿no? Tienes que, tienes que ser un poco, tienes que salir de acá y sociabilizar, porque no, en realidad, lo único, lo único, lo único que, lo uno que tiene que hacer es, eh, encontrar tu círculo, ¿no? Y tu, claro. Y tu, y tu pequeña burbuja, ¿no? Con las personas que siempre te ves para no, para no volverte loco, ¿no? Para no, para no rayar. Claro, sí, sí, suena, suena medio feo, porque capaz que tenés amigos, que no es del circuito, pero sí son amigos, que ves más esporádicamente, y capaz que, che, nos juntamos, eh, y la pensás, o que no, claro, bueno, sí, sí, puede ser, ¿no? Voy a ver cómo está la semana. Sí, sí. Una mentirita piadosa, para no quedar mal, pero después, sí, obviamente, gracias a, 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 a Jorge Luis, como digo yo, gracias a las redes, mientras muestro un poquito así el celular, eh, podemos comunicarnos, charlar, eh, la aplicación de, 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 de moda terminó siendo Zoom, porque podíamos hablar con mucha más gente, WhatsApp se, 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 abrir más, más, más canales para que la gente pueda verse, y no solamente a tres, eh, creo que era cuatro, ya me olvidé, ahora podemos juntarnos a, vernos, claro, eh, hasta ocho, pero, pero bien, sí, sí, por suerte acá en, en la, en la, en la Pampa, eh, estamos pasándola mucho mejor, eh, así que, sí, a uno me preguntaron, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy acá encerrado, no sé, no sé qué hacer, vos, no, yo tengo suerte que voy a la radio, hoy vengo, este, eh, con los permisos, obviamente, tanto provincial y nacional, para poder circular tranquilo, eh, y los, los asaditos si no paran, ¿no? Hubo un momento que pararon todos, ah, claro, tampoco está tan barata la carne como parece, ya, claro, 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 obviamente la, la parte comercial de, que sostiene toda la rueda económica, de la, de la ciudad y de la provincia, obviamente todo el país, ha bajado un montón, eh, pues, bueno, ahora tengo que ver que voy a, ya lo voy a gastar, pero sí, el asadito, veo que extrañás, en esos dos años que estuviste, te, te fuiste, te, te adaptaste bastante fácil a la, a los asados, no, no, tú sabes, acá, tú sabes que acá tenemos bastante también la costumbre del asado, ¿no? o sea, este, mismos cortes de carnes, ¿cómo? mismos cortes de carnes, sí, sí, los mismos cortes de carnes, igualitos, pero, pero, este, algunos tienen otro nombre, algunos tienen otro nombre, pero, no, eso va a pasar siempre, sí, no, la picaña, el vacío, ¿no? el ojo de bife, ¿no? el costillar, ¿no? todo, las hechuras también, los riñones, los chinchulines, este, sí, volvamos a la música, para, que estoy gritando, hombre, sí, pasa, pasa, yo soy fanático de la comida, ¿no? yo soy, somos dos, ¿eh? sí, no, olvídate, y también hago asados, ¿no? entonces, este, me da pena haber bajado también el ritmo del asado, ¿no? sí, viste, vos también lo sentís de esa manera, pero, pero bueno, lo único, una de las cosas que más me gusta también de la, hablando de comida, ¿no? ahora volvemos a autobús, con respecto a la comida, que tiene muchos ingredientes asiáticos de ustedes. Sí, sí, claro, ¿no? Somos un país que tiene una, una influencia asiática importante. Muy grande. Por la inmigración asiática a inicio del siglo, y de alguna manera, pues, ha influenciado en la comida, en las costumbres, tenemos un barrio chino muy, 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 también muy, muy bacán, la comida japonesa, la china, en fin, ¿no? es, es, hay de todo, entonces, es un país que es muy, muy rico en cultura, ¿no? Entonces, tiene un montón de, de todo, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad que sí, yo incluso a veces suelo poner algún canal de, de, en YouTube, buscando comida peruana, para, para ver un poco de, como es un poco la comida latinoamericana, y en la peruana sé que siempre hay esos ingredientes, decís, ¿dónde consiguen estos ingredientes? Sí, sí, y vos decís, y ves comida, no sé, japonesa, pero eso lo saben en el video de comida peruana, ¿qué pasó? Sí, claro. Y sí, pero sí, cosas muy, muy ricas, bueno, también en, en Buenos Aires, este, entraron muchas, eh, gastronomías, mucha, mucha gastronomía peruana, y sí, eh, es, es muy, muy, tiene un toque muy importante lo, lo asiático. Es verdad. Es verdad. Bueno, eh, Luis, habrás que esperar entonces nuevas novedades con, con respecto a autobús, para nuevo disco. Así es, el nuevo disco sale el próximo año, el, 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 la siguiente canción sale el 11 de septiembre, así que atentos, te la voy a pasar, apenas la tenga, te la paso. Por favor. Para que la tengas, y este, y nada, muchas gracias por esta entrevista, un gustazo de haber conversado contigo, un fuerte abrazo a toda la gente que nos esté escuchando, este, y nada, un gusto conocerte. Lo mismo digo, Luis, gracias por, por estar del otro lado, cualquier, como dijiste, cualquier novedad, eh, que tengan, ya tenemos, intercambiamos, eh, teléfonos, el Skype, eh, Vorterix Santa Rosa está abierto, eh, obviamente para, para, para autobús y todo Perú, y, y nada, las novedades serán transmitidas y llevadas a, a los oídos y a los ojos de, de los argentinos acá en La Pampa. Así que esperemos tener, eh, muy pronto, no tener que esperar tanto, más allá de que faltan muy pocos meses para, para este 2021, eh, y, y tener muy buenas noticias, obviamente, a, con, con el país, eh, de Perú, de que, de alguna manera, vuelva todo a la normalidad, aunque todo va a ser muy distinto, poder salir también a, a, a las calles. Así es mi hermano, un fuerte abrazo, cuídate mucho, muchas gracias por todo. Gracias, gracias por estar, a vos. Chao, chao mi hermano. Hasta luego Luis. Así, cuídate. Lo mismo vos. chéTS, chéTS, chéTS. Gracias.